¿Cómo se va a trabajar con el cuadernillo de información? Y también con el calendario que se colocó en la plataforma Edmodo. A continuación voy a explicarles nuevamente para los estudiantes que no se han podido conectar a las clases virtuales que hemos tenido en las últimas semanas. Que disfruten el video. Voy a explicarles cómo trabajar con el cuadernillo. Fíjense, por ejemplo, este es el cuadernillo de informática sin computadora. CS on blog. Está el nombre mío, docente Ana Cecilia Rodríguez. Está el cuadernillo de tercer grado. Este es para tercer grado. La primera página ustedes la pueden colorear. Luego, a continuación viene el contenido. Está el índice. Están todos los temas que tiene el cuadernillo. Y la página en que se encuentran los temas. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir. Luego viene una página que es acerca de este cuadernillo. La explicación de por qué se está utilizando en este tiempo de emergencia de la pandemia el cuadernillo. Y la fundamentación y los objetivos generales. Después viene la primera actividad que deben hacer. Esa era para la semana pasada. Se llama Acerca de mí. Escribe dentro del muñeco tu edad, fecha de cumpleaños, tu comida favorita, tu programa favorito y el nombre de tu mascota. Este muñequito del lego ustedes lo iban a rellenar con esos datos. Lo iban a colorear y a personalizar. Bien, esto era la primera actividad. Para la siguiente semana teníamos una prueba diagnóstica de la computadora, hardware y software. Ahí aparecían numeradas las partes de la computadora. Se explicaba y a continuación se les pide que teniendo la misma numeración ustedes escriban los nombres de las partes de las computadoras. Bien, para la semana más arriba entonces vamos a colorear esta computadora. Y aquí vemos la pantalla monitor, el teclado y el ratón de la computadora. Y así más adelante vienen otros temas, el teclado, el teclado numérico. Todos estos temas, todos estos temas ustedes lo están haciendo sin necesidad de tener una computadora en la casa o un celular. Este cuadernillo se trabaja en la casa y hay un orden. Entonces, por ejemplo, vamos a ver entonces dentro del Edmodo hay un calendario. Ese calendario tiene todos los meses que faltan hasta diciembre, fin de año, lo que corresponde al tercer trimestre, que es que vamos a trabajar con el cuadernillo. Y dentro de la plataforma Edmodo vamos a ir colocando las explicaciones y las evidencias de que hemos hecho las asignaciones. Por ejemplo, las tres primeras semanas de septiembre que inició el tercer trimestre, ustedes hicieron la semana del 13 al 17 de septiembre, el mes de los océanos. Luego del 20 al 24 hicimos el mes de la Biblia, luego del 27 al 1 de octubre también se hizo un salón virtual del mes de la Biblia. Pero para ya empezar a usar el cuadernillo comenzamos entonces en octubre. Porque ya habían ido a la escuela, habían tomado su cuadernillo o si no lo habían descargado de la plataforma que ahí también está el cuadernillo. Entonces, la semana del 4 al 8 de octubre, los terceros grados tenían que hacer acerca de mí la prueba diagnóstica. Los del cuarto grado les correspondía hacer el tema que sabemos de informática, era una prueba diagnóstica. Y los quinto y sexto grado les tocaba hacer de la ciudadanía digital y seguridad el primer tema, el número uno, que se llama la publicación en redes sociales. Luego viene la semana en la que estamos ahorita, que es del 11 al 15 de octubre. Aquí, tercer grado, tienen que hacer la computadora, como ya se lo mostré. Los de cuarto grado tienen que hacer en su cuadernillo de cuarto grado la computadora hardware y software. Y los de quinto y sexto grado les corresponde hacer el tema 2 de ciudadanía digital, que es mentiras y problemas de ciberseguridad. Luego, la siguiente semana, ¿cuál es? Del 18 al 22 de octubre, aquí está el tema que corresponde. Tercer grado tiene que hacer contar las partes de la computadora. Gracias. 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 Gracias.